Vamos a hacer este diálogo. Comienzo preguntándote por qué un hombre de 37 años, al que le da bastante bien en todo lo que hace, exitoso, decide intercambiar fotos y videos con una chica de 17 años. ¿Por qué? Porque ese chico de 36, 37 años no sabía que esa chica era una menor de edad. Yo no sabía que esa chica era menor de edad hasta tiempo después que salió en un programa de televisión. Yo me fíe de la edad que vi en sus redes sociales. Había una imagen en su Facebook donde ella decía que había nacido en el año 2000 y se ha nacido en el año 2000 y es mayor de edad. Y me guía también por el perfil, por las fotos que vi en Instagram. Antes que nada, Aldo, yo quiero pedirle disculpas públicas a todas las personas de mi círculo privado, de gente cercana a mí, que se han visto afectadas por esto, que son muchas. Quiero pedirle sinceras disculpas y estoy aquí para que se sepa la verdad. Para retomar con tu pregunta, yo no dudé en ningún momento de que esa chica era una menor de edad. Tal vez debí indagar más, tal vez debí haber pedido un DNI, pero ella también pudo haberme mandado un DNI falso, porque si efectivamente es menor de edad, ¿por qué mentir en sus redes sociales? No, reconozco que es un error lo que hice. El error es haber hecho esta práctica con alguien que yo no conocía, yo confié en esa persona. No medí las consecuencias, encima siendo yo un personaje público y que he tratado a lo largo de mi carrera de no haberme involucrado en ningún escándalo. Pero soy humano y cometí un error. No medí las consecuencias y créeme que estoy aprendiendo la lección, que es muy dura. ¿Cuándo lo piensas, cuando lo traes a corazón, consideras, crees que debiste ser más riguroso en ese momento? ¿Buscar de alguna manera más clara saber la edad exacta de esa chica? Sí. Sí, sí, y hoy lo tengo más claro que nunca. Hoy, si de algo le va a servir a la gente lo que me ha pasado a mí como ejemplo, por favor, úsenlo. Tengan el doble de desconfianza. Busquen mucha más información. Lo que dicen redes sociales no necesariamente es verdad. Y se pueden ver envueltos en un problema grande como es este, en el que yo estoy envuelto y en el que estoy aquí para desmentir. Yo no sabía que esa chica era una menor de edad. Esa chica figuraba en sus redes sociales como una mayor de edad. Una de las críticas más graves que te hacen es que estas prácticas, que son, que al final son decisiones personales, las realizas con chicas menores. Y decían, ¿con cuántas chicas menores de edad te habrá desarrollado Andrés Vice esta práctica? Además, siendo él alguien que tiene muchas fans, tiene pues una relación de poder. ¿Qué tienes que decir sobre esto? O sea, sobre esta situación, bueno, de esta cosa que se llama sexting y que sabe que lo hace mucha gente. Pero que la crítica va por la edad, por el público que lo has hecho, con gente que te admira. Algo, yo he estado soltero durante mucho tiempo, en los últimos años. El sexting, como tú lo has llamado, es una práctica cada vez más normal. La gente está viviendo a través de su teléfono cosas que antes no se vivían. Y no está mal hacerlo, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, hay un consenso. Yo te confieso que la primera vez que hice esta práctica, lo hice con una amiga mía que es mayor que yo. Y me pareció divertido. Estaba soltero en su momento, esa chica me ha escrito preocupada por lo que ha pasado, porque ha tenido, porque ha sido esto demasiado grande. Y repito, esa práctica no está mal. Hay gente que tiene la libertad de juzgarme y juzgar a la gente moralmente, si quiere. Pero a mí me han acusado de pedófilo, de exhibicionista, de aprovechar mi fama para buscar menores. Entonces, una de las relaciones más bonitas que yo he tenido en mi vida y de las que más he aprendido, ha sido con una persona mayor que yo. Me queda claro, me queda claro, me queda claro también que es una práctica por la cual nadie te puede juzgar moralmente, si quieres. Pero, insisto en un tema, va a ser molesto para ti, pero insisto en un tema. Tú, como actor famoso, como alguien que trabaja en medios, o sea, si ahora te das cuenta que debiste evaluar mucho mejor, entregarle un video de esa naturaleza a alguien conocido. Por supuesto, no lo quiero volver a hacer y no lo voy a volver a hacer. Esto ha sido doloroso, es doloroso. He cometido un error, pero ya toqué fondo. Se me ha expuesto en Televisión Nacional, en Señal Abierta, se me ha exhibido videos privados, mi intimidad. La realidad se ha visto totalmente violada. Es... Era algo privado, Aldo. Y nadie tiene derecho a estar divulgando o reenviando mensajes o publicando videos que son privados, que no son de interés público. Es horrible lo que he sentido. El dolor es enorme. El recibir esa cantidad de calificativos, como te digo, de pedófilo, de acosador, de abusador, de que me aprovecho. Sumado al cargamontón que se hace por redes y por, en fin, por distintos canales. Hay un punto en el que ya... Ya el dolor, ya no lo quieres aguantar más. Ya no quieres desaparecer. Porque es demasiado. ¿Qué significa esto? ¿Pensado pensarte en algún momento no seguirle? ¿No está de nada? Gracias. Gracias a mi familia. Y gracias a las personas que han estado conmigo en este momento, que ha sido el momento más oscuro de mi vida, el más complicado, el más triste. Gracias a mi familia y a esta gente que me ha apoyado. Es que yo estoy acá ahorita conversando contigo con la fuerza que me queda. Y trabajando para mejorar. Porque tengo claro que quiero ser una mejor persona. La lección está aprendida. Yo no soy una mala persona. Cometí un error. Pero quiero mejorar. Y yo le quiero agradecer nuevamente a mi familia y a esa gente que me ha apoyado. Porque han sido lo único que he tenido para salir de esa oscuridad absoluta. Del dolor más profundo que he sentido en mi vida. Estos días que te ha tratado vivir, después de todo el rollo mediático y la cuestión que se genera en redes sociales, para bien o para mal. ¿Cómo han sido? ¿Cómo has salido de esa hora para salir a la calle? ¿Cómo vives estos días? He estado muy mal. He estado aislado. Más aislado que ya el aislamiento en sí demanda. Con vergüenza. Demasiada vergüenza. Me siento humillado. Las veces que he tenido que salir por pasear a mi perro o por ir a comprar a la esquina, no puedo no mirar al piso. Y estoy en el proceso de recuperarme. Porque aquí se me ha acusado de hacer cosas que yo no he hecho. Se han mostrado conversaciones con esta chica donde se me acusa de acoso y donde se ve y queda claro que es algo consensuado. Yo en ningún momento obligo a esa persona a hacer algo que no quiera. Y cuando esa persona me dice que no, yo lo entiendo y yo lo respeto y hasta ahí llegó. ¿Qué es lo que viene ahora? Después de pasado todo este momento, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué estás haciendo ahora para pensar en recuperar, por ejemplo, tu trabajo? ¿En volver a salir a la calle con normalidad? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Lo primero, después de pasar por algo tan fuerte y tan asqueroso, perdón la palabra, como lo que me ha pasado, es recomponerme. Si yo no estoy bien, nada va a estar bien. Estoy enfocado en mí, tengo ayuda, tengo respaldo, sé quienes me quieren. Si me preguntas si es que voy a demandar a la chica, si es que voy a hacer tales, yo no demandaría a nadie ahorita, yo no demandaría a la chica. Yo quiero pensar que esa chica puede ser una víctima también de algo que tal vez ha sido armado. Yo no lo sé. Yo después de tener esta actividad cibernética con esta chica, recibo una llamada por teléfono de ella a la semana, donde ella me cuenta que la llamaron por teléfono de un número desconocido, como para amenazarla, extorsionarla, decirle ya sabemos lo que has hecho con Andrés, lo van a sacar en tal programa, y esta chica me llamó a mí pensando que yo estaba detrás de esa llamada. Y yo no entendía, yo le dije a mí no me ha llamado nadie, yo para qué te llamaría o para qué haría eso. Le pedí que borrara todas las conversaciones y que no le contestara a números conocidos por un tema de seguridad. Y ahí no hablamos más. Yo no puedo sacar ahorita un juicio, yo necesito que ahora la justicia, y yo me someto a colaborar absolutamente en todo el peritaje, en la investigación, en todo lo que se tenga que hacer, para que se sepa la verdad. Porque yo quiero que se sepa la verdad. Y ya mi abogado me dirá qué es lo que hay que hacer y qué acciones que hay que tomar y contra quién o quiénes. Antes de eso, yo no quisiera demandar a nadie y quiero pensar que esta chica ha sido una víctima también.